bueno y aquí es donde empezaría el vídeo ya para youtube porque esto ya poder empezar a editarlo no será mañana no será pasado seguramente pero lo dejaré el lunes editándose el día en lo de hoy y espero que para el martes ya tenga editado para editar lo de mañana esto no sé cuánto va a durar va a durar mucho tiempo y todo lo que dure se multiplica por tres a la hora de editarlo no pasa nada y nada como podéis ver hoy es el día de nuestro siempre juega a esa mierda a poco este siempre me gusta eso es que me encanta a mí me han jugado dos es más uno me jugó el hechizo este ram de buscarse al al señorito riguar y yo hoy que tengo el tío en la mano y el tío me jugaba cosas todo el mundo va a banear clerical o cómo va ahí esto hay baneos veo cinco es que no hay bans el tema es el tema es abrirán todos con clerical o intentarán hacerle counter van a abrir todos con clerical por lo que veo o el ana o el otro a ver se equivocaron en la imagen porque acá tiene shadow dice no que si no me lleva shadow ya me parecía raro que lleva la rune ya la han puesto digo que mierda está jugando este equipo vamos a poder ver a los jugadores que esto es un entorno deportivo que algunos tendrán experiencia y otros no tanta y les viene muy bien de cara al mundial porque el mundial es un mega escenario en el cual tienes tus cabinas un público gritando y viene muy bien que les metan en esta situación y aquí vemos el mazo que tiene clerical que como puedes apreciar tiene a magna magna que ya sabíamos que en este tipo de enfrentamientos íbamos a encontrarla también que había la posibilidad de que jugaran algunos el amuleto que te hace inmune a grandes burst pero yo creo que no sale rentable para el porcentaje de probabilidades de robarte cosas tu mayor problema que sea rouge para llevar eso porque contar este mazo no sirve porque te pegan de 4 y de 2 no te pueden pegar de 8 en 8 recuerda con el buco 1 y de 10 para rematar por eso lo único que el miaurus ken es muy bueno a la hora de cargarse los limitadores de daño ya que él tiene 1 de daño pasivo y 1 de daño por su daño normal si lo evolucionas pueden llegar a ser 4 y si está evolucionado puede recibir el hechizo del hambre no nos olvidemos de eso hombre quizás llevar uno para el mirror pueda ser interesante ya pero para eso está magna magna está para el mirror es la carta apropiada para jugar al mirror suena absurdo pero te evita es que fíjate que las únicas defensas que tiene el mazo este clerical son el propio en la propia magna la ratoncita la ratoncita con sus ratoncitos hostia como mola el escenario de la verdad imagínate sentado ahí es simple pero es hermoso es el mismo del año pasado solo que rehecho en el sentido de la ambientación y aquí tenemos el mazo de dubski dubski que con su mazo tiene aquí el mazo suyo de negromante que lleva esa carta de coste 8 que mucha gente la lleva un pequeño splash de ella y también llevan a sora que sora es muy buena por el hecho de que con negromancia le sacas un partido óptimo sin tener que dedicar todas las negromancias siempre a Aisha Aisha no necesita tanta negromancia y lleva a Zeres lleva a Zeres yo por ejemplo yo juego este mazo en torno más a Osiris pero Osiris te limita las resurrecciones que puedes jugar con el hechizo del maná entonces de cara a una competición es mucho más factible este mazo que el mazo que juego yo en solo Q o en el ladder así que este mazo quedarás con él porque es muy muy bueno esta versión no lleva a Osiris y va un poquito más Osiris es un poco a la mierda hace rato Osiris es que el tema que te requieren las evoluciones es él para sacarle partido es muy bueno si tú vas segundo pero en una competición no puedes permitirte el que vayas primero y tener a Osiris en la mano y eso es muy bestia entonces en competición está muy bien esto te hablan por el chat y aquí tenemos ya la primera de las partidas compañeros bueno no, Parguela no es para mí es para vosotros los dos a ver si hablan bueno vamos a comenzar la partida buena mano para Dusky porque recordemos la campana si te la juegas en turno 1 en turno 2 en turno 2 puedes jugarte el Aurópolis y en turno 3 ya tendrías disponible el caballero el caballero en turno 3 es muy bueno ya que te lo puedes hacer junto con lo que te pueda tocar más adelante y la mano que tiene el Luminosity yo me quitaría el Cawain porque no pinta nada ahí lo demás te lo puedes llegar a pensar dejártelo pero es muy comprometedor hay otras cartas mucho mejores que estas cartas que tiene ahí tener el coste 1 este la negro a mí me gusta ¿no? el Dabda este por 1 el caballero el caballero es no, el caballero si tú tienes la campana es estupendo si no lo tienes te cuesta mucho llegar a jugarlo óptimamente porque el Aurópolis va a hacer que todos los amuletos que juegues se rompan en el turno en el que entre él si lo puedes jugar en el 3 cuando la campana es el 1 saca la Aurópolis y en el 3 lo puedes meter bueno, tiene un malice ahí Luminosity por lo tanto le va a poder hacer un pequeño contrasteo así que no está mal y aquí tenemos campana el siguiente turno va a ser en blanco para que entre la Aurópolis y ya después jugar a lo otro es estupendo esta es la mano ideal esta mano que tiene interesa o paz para la Aurópolis sí es más a mí lo que me han llegado a jugar como a lo mejor si entra un ratón si entra un ratón juega ratón aunque no tengas alto sí, porque tendrá no, es que puede jugar ratón y el ángel los dos fijaros ahora 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 no sé yo depende porque el ratón te puede hacer que te lo maten eso también tienta eso tienta mucho no, pero es muy fácil que se te muera gratis pero es que el siguiente turno puede ser el de coste 1 y luego oye, ¿cómo vale? ¿cómo vale el efecto? no, si te muere antes si te muere antes no, no se muere su efecto de bufarse se activa antes que entre las por eso, se muere antes es comprobado tiene que entrar en la Aurópolis primero hacelo para saber si funciona y no hacerlo a ver, es que normalmente lo ha afectado van de izquierda a derecha no, van de izquierda a derecha siempre siempre pero se resuelven todas las veces al final del turno es la misma fase no, no, no pasa eso siempre se resuelven de izquierda a derecha aunque sean todos al llegar a una fase del turno aquí le esfuerzo el malice pero está bastante bien lo que puede hacer es tirarse un árbol y jugar el caballero y baja el 4 en la ciudad es lo único que puede hacer eso o pasar es que no haber jugado la Aurópolis en el turno ese ha hecho de que ahora va muy lento tampoco es que lo hubiera aprovechado para nada árbol de coste 0 y caballero le ha forzado a tirar ahora el otro ¿cómo responde? con el malice bueno, con otra malice que es a todo de caos con otro malice con otro malice no hay ninguna pega pero que lo ha pensado bien y dice bueno, mira le está sacando dos malices los malices son muy importantes de cara a enfrentar con los ratoncitos y ahora va a robar un montón de cartas Dovsky por lo tanto todo lo que tiene ahí en la mano no es ningún problema de cara al turno 5 también puede jugar el mana por un coste reducido para robar más se roba igual que tú sí, sí roba igual vamos a buscar vamos a ver cómo robar la elana el segundo malice recordar que es el segundo de todo el mazo le quedaría solo una opción más de reacción así sin evoluciones o de turnos o de turnos muy elevados porque tiene dos cartas en la mano ahora en Luminosity que por coste 7 evolucionan solos por lo tanto pueden hacer enfrentamiento directo en la mesa de todas las demás posibilidades no podría depende de lo que le toque ahora va a robar tres cartas con la campana así que todo lo que tiene ahora mismo se duplica las posibilidades pues mira, otra campana yo solo yo jugaría la campana o el ángel pero teniendo en cuenta que es el siguiente turno no tiene sentido jugar la campana este turno porque si la juegas luego de la ciudad sigue teniendo el mismo cooldown que si fuera ahora sí, es cierto y lo puedes jugar con Kurt Kurt en el siguiente turno es Kurt más campana o sea ahora mismo no debería jugar nada como mucho el ángel pero me pareciera perderlo porque es el turno de evolución es el turno de evolución de luminosity hace uno de daño con el árbol bueno, nada, nada es un daño un daño no es nada hace un daño como en la ciudad cuando entra del mazo no hace daño hace un daño a la cara sí sí que lo hace pero es una tontería porque estamos hablando de que en todos los mazos hay dos de cura ese daño lo único que haría es que le permitirías en el turno de evolución aprovechar una evolución que quiera hacer que te maten el bicho fácil por eso y es un bicho muy importante de cara a este mazo porque puedes limpiar muchas cosas incluso a veces te juegan dos y es súper horrible porque es como el curve plateado es como el curve plateado que tú lo en ilimitado los juegas y empiezas a hacerte curas y hacen daño pero es por burst entonces ahora lo que debería hacer es o no jugar nada o jugar el ángel y el ángel no me parece la mejor opción porque es una carta que estás perdiendo pero bueno un punto de daño ya a ver oh la ha atacado esta que pena que no tenga suficiente negromancia todavía lo que sí que puede jugar es el tío este y evolucionarlo se le moriría de todas formas y se asegura que en el siguiente turno va a tener un 4-4 con asalto por así decirlo con asalto porque surge al final del turno del rival entonces no tiene penalización eso puede hacerlo bueno es que realmente no tiene mejores cosas que hacer no tiene mejor jugada que esa le limpia el bicho y tiene un 4-4 para luego y lo bueno es que con eso si le llega a matar al otro tendría suficiente negromancia para activar ahí está esta jugada es bastante buena sí porque es que se está asegurando tener un 4-4 el siguiente turno es muy molesto además y no le presenta mesa y sobre todo no le presenta mesa de cara a un turno de evolución que eso es muy importante también porque no tener mesa el rival es como ahora ¿por qué juegas al perro? juega al perro tío con asado extra con asado extra para Zora pero si la va a tener sí o sí con el otro pero puede hacer Zora también con el hechizo y que tiene la sombra y podría tirar el perro en cualquier momento porque el perro tiene en vestida pero quiere hacer el coste 3 quiere hacer el coste 3 me parece cuestionable la verdad el pobre perro tío sacrificar a tu perro así esto a Kamaru lo vería mal seguro esto a Kamaru seguro que lo ve mal sí, eso es cierto lo va a dejar sí, puede ser una buena jugada ¿me va a matar este perro asqueroso? le pasa a prepararse una mejor Cerverio le amenazas a Cerverio porque dice ¿para qué juegas 1-1? puede ser por Cerverio a ver que le toca con esto le sale bastante bien también puede tirar a la de coste 3 para robar mucho pero es que después si te toca la ratoncita vas a robar una infinidad de cartas se queda bien sí pero yo que mata al perro ¿no? a la cara tiene que matar al perro a la cara esto y mi aros ken mi aros ken sale perfecto ahora es daño directo a la cara y le esfuerzo es una evolución que va a tener un 4-4 en la mesa se queda un turno bastante bueno sí lo que él pasa es que no sabe que tiene a la 2-2 en la mano y esa va a adquirir mucha potencia y hablando de Cerverus a lo mejor a lo mejor no quiere jugar a Cerverus si quiere jugarse a la otra porque la otra recordemos que adquiriría mucho potencia ahora y cuando la evolucionas también hace daño y podría limpiar toda la mesa gratis y pegarle a la cara aunque Cerverus a mi me gusta muchísimo más tienes muchísimo más sombras vas a curarte de todas formas vas a hacer daño limpias no matas Kurt si te limpias luego todo pero se queda ya pero Kurt por ejemplo no muere a no ser que te cures un montón y para eso tiene que tradear con ella es muy buena jugada y ya estaría matas a Miaursken si te tradea el ratón yo mataría a Miaursken no debería tradear el ratón no, el ratón no el ratón no deja vivo Miaursken es el problema el ratón va a morir exactamente va a dejarlo entonces ahí matas a Miaursken y le pegas de 4 a la cara en algún momento 4 a la cara además muy bien hecho ¿qué pasa? que ahora puede usar Kurt más campana mira Shiva ahí está el amigo Shiva sí a ver este turno sería muy bueno para Shiva si no fuera porque tiene la mesa delante que tiene entonces tiene que limpiar es que tiene la campana ahí está Kurt y la evolución de Kurt más campana son 4 de daño a toda la mesa Kurt le va a quedar un poquito tocado pero como tiene también al ratón para que se coma daño no queda tan tocado y encima pierde muchos huecos en la mesa pero se asegura muchísimo rumbo para más adelante además tiene la de coste 3 con la cual va a poder robar muchísimo también ahora tiene que matárselo sí pero para eso tiene para eso tiene la 2-2 es capaz de tirar a tot en serio no creo no ahora le falta mucho tendrá 5 carguillas o así sí pero no las 10 que necesita debería tirarse ahora mismo a la de coste 2 yo no la tiraba yo creo que la puede llegar a sacar con la habilidad con un poquito de suerte lo mejor que vería ahora mismo sería que tirara a la de coste 2 para matar a Kurt y al de coste 3 a no ser que se lo quiera guardar por tener a ver el de coste 3 ahora mismo es bastante jugoso porque tiene el siguiente turno para aumento no nos pisemos no nos pisemos puede jugar también la cabrilla esa si quiere con esto ya mata a Kurt no nos olvidemos que es un 5-5 que le sale gratis el tradeo y juega a tot para robar necesita robarse parece ser el siguiente turno lo bueno que tiene el otro es que va a evolucionar gratis lo que ha pensado como no juega la top no voy a robar y como no voy a robar no voy a llegar a las 10 cargas y me va a dar igual a tenerle la mano robo y lo mismo me entro a la otra pues esto es turno de Magna no sé tío yo eso no lo he terminado de ver no yo tampoco yo hubiese intentado robar si Magna no está cargada si Magna no está cargada no la tiras nunca ya está cargada ya está cargada si no no brillaría tiene la obra dorada cuando haces una carga brilla ya yo digo de 3 cargas exactamente 3 cargas no creo que tenga no tiene debe tener como mucho 2 a ver usó el ratón usó hizo un éter ratón y la cura la usó ya está no no usó la cura es verdad solo tiene 2 cargas pues a no ser que se tire un Shiba y gaste la última evolución Shiba y gastar la última evolución para matar a la 5-5 gastar la última evolución ahora mismo ya no hay capacidad de respuesta por ninguno de los dos jugadores y en este caso Luminosity no está mal porque ahora mismo va a poder traer este gratis son 2 porque el primero no cuenta siguen siendo 2 siguen siendo 2 no pero ahora mismo va hombre sin duda sin duda te queda un guardián limpias dos bichos pero ahora mira fíjate Luminosity va a poder estampar ese y que va a volucionar gratis pero se está pensando en robar ya a ver con lo que tiene abrimo en la mesa con lo que tiene en la mesa y además sabiendo que no hay ningún Kurt que le pueda parar puede enfrentar esto por el tema del robo yo lo veo mejor que robar le toca loca a los gatos robar es bueno robar señores robar lo primero que podáis robar todo lo que podáis pareces político no está penalizado vale aquí esto es clarísimo va a meter 2 gatos en este turno primer gato a ver que le da a un árbol un árbol lo mejor que le puede haber dado es que hubiera bufado a la cabra si de hecho este es el mejor resultado porque así Viridia no revive bueno ratoncita con la ratoncita cambia bastante la cosa ni siquiera puede activarla pero con la ratoncita cambia mucho las cosas bueno ya tiene la 2 anias esta estupenda si y ratona no te olvides la ratona ahora en este turno es buena pero tiene que matar al igual ese es el tema ya no puede tiene que gastar a ver si mata el 2-1 y tiene suerte se le muere con el ping mátalo si se va a estar activada ese es el tema vale se va a matar a la cabra y al igual igual cuando está jodido a lo mejor prueba suerte pero no prueba suerte timba cuatro latas uff porque si va a escasear si entre turnos es turno de cura importante pero bueno lo que va a venir después va a ser ratoncita y si le toca un maná pues el maná dentro de dos turnos va a ser muy curioso la ratoncita la odio te cicla el mazo entero y si tienen las anies en la mano encima de joven bicho con guardia me parece la carta y como tengas dos anies como es este caso te las puedes jugar gratis es que es estupidísimo es que exactamente la ratoncita esa va a bajar las anies ella sola por siete un cuatro tres un tres tres robar tres cartas meter un ward y descontar las anies a mi me parece claro y que las anies pasan a costar dos esto que es el único máquina que pasan a costar dos las anies los mazos de la super oferta esto y como tengas punto de evolución como encima ella te recupera maná que es más importante de lo que parece la recuperación de semana oh otra loca de los gatos que pena que le ha tocado ahora bueno va a tener una virilia magna al comienzo del turno no está mal y tiene curas ostras puede hacer un turno muy potente de la loca de los gatos la virilia magna tenía dos cargas no no es verdad no se activa pero bueno en verdad le viene bien que no se le resucite porque si no tendría pocos huecos no tendría huecos para poder jugar a la ratoncita y tiene la cura mira ratoncita más cura que te pasa a costar cero es brutal este turno es brutal este turno va a ser demasiado ostras esto esto va a ser estúpido ratoncita además tiene y encima se va a robar una anies sabéis que se va a robar el hechizo del hambre para tenerlo ya para el siguiente turno si y con la otra anies va a reventar ya que roba roba bien oh que exilia por si acaso que no hay nada que exiliar en este mazo pero bueno ya está se cura se pone el ciste de vida tiene otro ratón más que turno más estúpido es que me parece muy muy estúpido y otra ratoncita para después ole lo malo que tiene la mano demasiado llena por eso no le cabe ya ha perdido yo lo que veo mal es que el ratón este encima tenga guardia bueno bueno la broma definitiva la pena te reviento pero encima me defiende la pena es que no puede activar el tot ahora mismo pues no la tiene activada y le quedan 4 manás con 4 manás no puede poder comenzar con generar árboles le está saliendo fatal este es el mayor problema que tiene este formato esta expansión es el mayor problema que tiene el tema de generar árboles constantemente en la mano en algunas cartas que te acabas quemando de cosas y dices ahora llegas en serio ahora llegas pero bueno aquí otro gato el jugar el jugar para tener gatos antes de tiempo no me convence porque le puede ir un buffo a uno de tus gatos por eso no me gusta jugar la tot pero es cierto que necesitaba el robo de cartas pero yo creo que puede haber robado primero con los árboles y luego si ya se ve muy muy desesperado jugarla tiene un 33% de posibilidades de que le toque donde él quiere el buffo si es que toca bueno ha tocado el daño directo le sale rentable de todas formas curación pero ya está muerto 11 de vida todo es muy bonito todo está muy bien un turno muy largo y todo lo que tú quieras pero estás muertísimo compañero el rival tiene 11 de vida ratoncita no es que ha muerto porque la ratoncita cuánto va a pegar el ratón cuánto va a pegar de 4 el problema es que tiene la mano llena entonces ahí ha perdido un árbol bueno necesita que le toque el hechizo de lamber para ganar si necesita vale le queda otro intento más si se encuentra en este robo el siguiente gana venga un robo más tiene solo con un robo más lo consigue no no le da tendría que haber traído primero el ratón porque le sobró un daño indiferentemente ahí está griffin un turno bueno está 20 vidas es prácticamente imposible ¿por qué juega la daño? no lo entiendo eso no lo he entendido eso no lo he entendido lo ha hecho por el buffo de shiva ah es que lo mata lo mata siguiente turno lo mata ah las 4 de daño es verdad sí y se le ha quemado tot pero igual yo me hubiera quedado se le ha quemado tot le está dando le está dando igual cosas para estamparse ¿sabes? sí está dando mal el otro ha gastado todas las curaciones ya también ah está perdido ya tendría que hacerle ahora mismo 100-0 y no tiene capacidad de hacer 100-0 orderlul es que aún encima esto lo he hecho mal tenía que primero haber hecho el hechizo para que se le exiliara y no perder un hueco ahí se ha estresado la costumbre del del maná de shavut yo lo digo en esta expansión hay tantos efectos a la vez en la mesa que a veces se te pasan cosas es que es más complicado de lo que la gente piensa va a usar el malice antes para perder el fantasma está desesperado ya no sabe qué hacer y pensar que todo lo que está haciendo no sirve para nada a ver con kawain puede pegar ahora mismo a la cara kawain pero es que no es que está a 20 de vida y no tiene huecos en la mesa si hubiera tenido huecos en la mesa esto hubiera cambiado un pelín un pelín pero no hubiera ganado de todas formas ahora mismo Dubskis solo tiene que pasar turno y ya está aún así aún así fijaros el turno fuerte que ha hecho que le ha hecho 11 daños pero es que no puede hacer nada si hubiese tenido todas jugadas es que Dubskis tiene que ceder turno y ya está quizás puede haber ganado Dubskis tiene que ceder turno dice algo le quedaban 12 cura solamente al shadow y aunque se curara 12 tenía un miocer así que podía bajar por eso pero igual yo me lo hubiera quedado aún así aún así Lumi ha jugado las cartas en orden totalmente aleatorio en algunas situaciones no no ha jugado bien el mazo se ha estersado bastante pero bueno esta gente pensar que ahora mismo se está jugando el pase al mundial así como que no quiere la cosa y tenemos un cambio de bandos ahora mismo vamos a ver necromante por parte de Dubskis y luminosity con clerical que no había con clerical la partida anterior y todos tienen las mismas clases a ver que tal le sale perrete perrete mano inicial y una carta para matarte tú una cosa en este caso por ejemplo el señor del desierto si es que él quiere o para abrirte un hueco de cara a poder jugar cosas o activar tú a una carta que está con la habilidad de Thoth antes de entrar esa carta al principio esa es muy buena sobre todo a late esa carta es la gloria vamos al principio no es tan buena al principio la única cuestión lo único bueno que te puede servir en early es si tú quieres matar al tío del desierto antes de que te lo auxilien es la única opción seguramente ese tío del desierto tenga que traer el pobre vale perrito turno 1 no está nada mal recordemos que está enfrentándose al clerical y él va primero por lo tanto se puede permitir el perro porque ahora mismo no puede jugar nada luminosity tiene una mano horrible porque en turno 2 en turno 2 le conviene jugar el aeropolis en este enfrentamiento sí y tiene ya la mesa muy dura ahora mismo el nigromante creo que lo que va a intentar es abusar de estos primeros turnos todo lo que pueda sí está estaleando la bestia ahora se muere ni siquiera es broma siempre sí pero es que es lo único que puede hacer jugar el ratoncito sí tiene que es la típica jugada uff esto va a ser doloroso no lo que quiere hacer es enciende turno tirar el el craving ese para matar el trastrass pero te muere luego hostia va a morir es lo que dice Scythe esto me recuerda a la típica partida que juega con que te sacan dos y dices bueno voy a rampear y te mueres ahora por ejemplo juega el kawain y no lo puede matar de ninguna forma y te mueres pero si gasta craving acá por mi bien ¿sabes? sí pero está está perdiendo un turno entero el mayor problema es que perdería un turno completo y no se lo puede permitir ahora mismo perder un turno está perdidísimo ya un turno perdido puede llegar a cazar si se roba hombre como llegue la loca de los gatos a jugarse hoy tiene a Ceres aún encima el guía del páramo para buscar algo mejor para jugar este turno si no el perro mira no sé no no a ver yo me mataría el guía porque si te salgo de árboles puede hacer crecer al perro pero es tirar un conflicto aún así está bien porque ya jugaría el primer el primer de estos lo bueno es que el siguiente turno por parte de Luminosity yo creo que está pensando eso con que le salga una carta ya a un 2-3 a ver tiene que matarla ahora porque si no lo mata él lo va a matar Luminosity tanto con la ratoncita como con un Kurt con cualquier cosa que evolucione ay va Dios madre mía ve ve hay que creer hay que creer hay que creer duit además no mueren de Kurt porque vienen tras de vida el camino si el camino juegas el otro el otro y ese y por no te mata los dos literalmente no puede matarte si solo puede matar uno es muy buena es muy buena jugada anti-Kurt mira Luminosity está no tienes follow up luego pero ahí viene Eter nada Luminosity está ahora mismo es que yo lo veo que va a jugarse ratoncita y todo ratoncita evolucionarla gana un maná juega y deja un ratón que tiene guardia al menos es lo mejor que puede hacer porque Kurt no le soluciona ningún problema Kurt no soluciona nada ahora mismo las papeletas estos perros cuando salen así no ves los perritos a mi me llegaron a jugar en un turno los perros que se pusieron con 7 3 perros en el mismo turno y yo ole ok y ahora que hago he hecho 2 de 13 2 de 13 creo que ha sido mi récord pues ha jugado a Kurt al final pues no me gusta el que haya jugado ahí a Kurt la ratoncita hubiera sido mejor otra cosa de algo la respuesta era la 9 a ver esto lo puedo hacer con Ceres o con Sora para ser el perro gigante con Sora es mejor Ceres si sobrevive Ceres que va a pasar pero con Sora el perro pega de 7 lo bueno que con Ceres puedes hacer que toda la mano baje su coste pase a Ceres prácticamente 0 y deja un 7 un 7-5 y un 5-5 en mesa nada más si tenés razón a ver Ceres es 6 pero bueno estas jugadas que le pegas 7 más a la cara si con Sora con Sora era mucho más proactivo de hecho Ceres va a ser bastante punish porque le hace Melty y ratón y mata al perro y ya se por eso mismo pero bueno seguís teniendo el proactivo te deja incluso un turno de el hechizo tiene el señor ángel lo malo que es muy incóngente el ángel tiene que tirar directamente ratoncita ratoncita evolucionarla dos manás que tendrá disponibles y le quedará un ratón no 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 genera un ratón porque ya va a morir en el tradeo con Ceres bueno deja al caballero madre mía gran turno es que hay es un turno muy bueno pero el problema es que ya está 10 de vida y ha gastado 12 evolucionas para llegar aquí y ahora viene la amiga la loca o hace el hechizo hace el hechizo el hechizo tampoco se descuente nada descuenta 3 cartas descuenta pero puede jugar el hechizo y jugar a Sonia puede jugar a Sonia recordar Sonia ahora mismo le sale gratis el tradeo porque no tradea es por evolución mata algo con 4 de culo le sale perfecto le queda un 5-5 en la mesa gastando la última evolución eso sí pero va a tener después a a la loca de los gatos por coste 3 y tiene un Cawain si hubiera hecho al revés este turno jugaría C y hubiera quedado muy bien también si y hubiera quedado entera también las Ceres a lo mismo sitio le tiene que tocar una ratoncita para intentar recuperar un poquito la mesa porque esto es un 5-5 esto tiene un punto de evolución es lo que te dice Nive va a buscar sus ratonas pues no le sale un gato queda ratonas toma un gato o lo que demonio sea ese bicho a mí yo tenía que saltar las partes en las que hablaba él me estresaba ese sonido de voz aparte que no decía nada interesante en toda la historia pero bueno y es que en serio el gato ese le cogía a tirria a ver lo único una muere maldito gato una cosa que puedo hacer ahora mismo es tirar el ratón ese que tiene ahí en la mano y evolucionar la que acaba me meter ahora para robar para intentar matarla pero gastando su última evolución y no quedaría con nada en la mesa beneficioso y esperar a que le tenga después un turno de ratoncita tira el ángel no tiene ningún turno que sea una maravilla no me gusta lo que está haciendo con el árbol limpio al menos es que va a usar a Meorsken para limpiar esto mejor el árbol ¿no? ya a ver es mejor el árbol si es mejor el árbol aparte de así roba un poquito y le toca el curto ahora nada ese curto ahora mismo es una carta muerta en su mano como mucho puede hacer una olada de daño de uno bueno puede hacer uno si le entra el amuleto de uno de curación por lo menos de dos ahí ya estaría un poquito un poquito mejor a ver ahora mismo Domsky puede tirar un Cawain que se te ha muerto de coste cuatro para ser Cawain tiene que ser Lugera y va a tener unos dos PPs para jugar lo que no es ahí serían tres más el árbol que tal cuatro cinco seis siete no puede jugar puede jugar el gato que entra más otros dos gatos que va a generar porque tiene ahí para la curación y el mana con lo cual puede ir para otros dos gatos más la TOT que te entra o una TOT que te entra sí tiene que buscarse a TOT ahora mismo si encuentra a TOT ahora mismo es muy muy bueno el turno lo que menos me gusta de CER en este mazo es que como lleva algunas cartas neutrales a veces la reducción no es tan tan buena pierde mucha potencia en ese sentido pues va a usar CER no me gusta CER demasiado pasivo está jugando muy conservador está jugando muy defensivo mira un corte y campana en algún momento eso tendrá alguna utilidad creo yo un área de edad si es buena es que la única forma que tiene ahora de matar a esa CER es con el chizo del hambre y ya gastó uno bueno la puede matar con el bicho que tiene de asalto no creo que quiera hacer eso ya también tiene el banish ¿tiene el banish en la mano? no, no lo tiene puede robarlo puede intentar robar eso y se cura sin tener al curta ahí es natural el bicho ese del banish sí no, pero ahí está ahí lo tiene lo acaba de robar ahora a ver esta gente está aquí no solo por su habilidad sino por sus muñecas o sea pero bueno esto hace que alguien ya ha gastado uno de los exiliares en una CER y aquí vale si le pegas con eso y me asquece voy a haber robado también no lo voy a ayudar tan mal a robar la campana ahora mismo no la abro con la la campana no me gusta está perdiendo un hueco en la mesa está perdiendo un hueco en la mesa buah ahora mismo tiene que buscarse como pueda en las cartas si se encuentra Todd ha ganado la partida la parte fijaros que tiene siete sombras en el cementerio aún tiene que generar muchas de cara a Isa si a ver el turno anterior no ha hecho lugar hazlo ya puedes gastriar todos los bichos si te encuentras Todd Gana si y que tiene por coste cero esto otra lugar pues no tiene no tiene una obligación de jugar ahora tenemos todos los gatos entonces a ver y le hace el daño pues no le ha gustado eso curación que le sale gratis y está muy bien que juegue este por coste cero de cara a ver si le toca la maldita Todd que no le ha tocado pues nada a limpiar y dos gatos en mesa por el mero hecho de jugarlo si te pueden devolver los árboles las faunas por eso y tiene bastantes cartas en la mano para sacarle el partido a una Todd si llega a tocar en esta partida si le mata algo si le mata algo entra una Isa si o si y no tiene capacidad de hacer Kurt para matar a la es partida si esto ya es partida y además teniendo en turno de día la Isa esa resulta que debería entrar ahora el problema es que Luminosity Luminosity está obligado a tirar Kurt está obligadísimo a tirar Kurt ahora Isa después tienes Kaui con Revivir tienes doble Aisha exactamente Kaui más el otro doble Revivir exactamente 8 si yo creo que ya gana debería ser muy complicado que ganase a Kaui Bufo, Bufo y Árbol Bufo, Bufo y Árbol si porque tiene para la siguiente para hacer un montón de gatos no puede no puede no puede no puede y cualquier tradeo sale perdido encima no puede matarla de ninguna forma pues lo mejor que creo que puede hacer es Miaurusken y la otra 5 primero si yo le he dicho esta expansión está cada vez más efectos y los misplays esto es que está complicado parece una tontería pero hoy es que se me ha olvidado el orden este pom misplays no pipí ahí no le llega el mana que dolor está está horrible otro hueco más perdido en la mesa ese bicho vivo es una fiesta si porque fíjate porque ahora va a generar y tiene magnau encima arbolito para ganar buffos para ganar buffos mientras más pega mientras más limpia imagínate que cualquiera de esos gatos otra magna cualquiera de esos gatos que le dé un buffo a las que tiene ahí es una fiesta menos el pin que se haga cualquier cosa árbol o buffo es lo que le interesa árbol árbol le ha generado una carta a la mano y bueno otro árbol venga deforestación del amazon pero el siguiente turno sí que la puede hacer 14 15 yo creo que sí porque empieza a matar ese bicho y llega con la sombra sí es verdad puede jugar a la otra no la puede jugar ahora ya no pero si jugaba el hechizo de 0 era letal no le ha dado el daño no no era letal le daba el daño no era letal pero sí que le daban el hechizo si jugaba el hechizo de coste 0 recuperaba un mana y tenía y con el hechizo te daba una sombra tenía una sombra si jugaba el hechizo si jugaba el hechizo tenía una sombra no le da no es jugarlo no le da el daño con kawaii no ya obviamente el daño no le da pero sí que tendría una sombra extra pero bueno queda igual que ya gana a ver que si lo quiere por tener una capacidad de limpieza o de daño en otro turno separado que tiene tiene el kawain en la mano sí y tiene la aisha por 2 tiene aisha y tiene kawain o sea que más necesita kawaii por 6 supongamos que se va a vanish la aisha y tiene igual kawaii por 6 aisha por 2 y ya está sí y los hagos la batena el krabi mi aurusken y le quedan 2 manas para exiliar oh le ha hecho daño a la cara maldito y ya está ya está kawain yo también te puedo pegar a la cara ten cuidado conmigo tiene que jugar kawain y la aisha que tiene en la mano la puede jugar ahora mismo también si quiere no ataque no ataque a no ser que sea un boludo a no ser que sea un boludo ¿qué hace? que no se ha dado cuenta ¿pero qué haces? puede hacer malista a ver adiós ah vale es que ya estaba diciendo está haciendo BM yo no sé si le ha hecho aposta o está haciendo BM por la cara no se dio cuenta por la cara pues menos más que tiene el hechizo si no se va a la mierda pues están están estresados a mano de poder o es un BM player no no es que yo lo he dicho que con la expansión esta parece no pero hay más efectos en el juego no no con esta expansión te faltan segundos y está más fácil de salir a mi play yo le he notado que la facilidad de mi play ha aumentado no no a ver estamos en una expansión en la que ahora mismo como se activan tantísimas cosas con cada carta que juegas y estás robando constantemente que hay muchas animaciones que te consumen tiempo es muy duro a la hora de pensar en las partidas es como y que no te acuerdas de todo toda la información que tienes en la cabeza a lo mejor no te acuerdas esa hostia es que este lo tenía que haber jugado antes del otro es que era un proceso de 30 jugadas que tenías que hacer si te has equivocado en la 28 uff es que mira que mano tiene Dovsky que asco da mira que mano yo creo que en este meta hay que estar muy concentrado si todo lo que decíamos de que tenía que ser matemático los jugadores de forestal ahora mismo todas las clases que juegan a arbolitos tienen que tener un mínimo de matemático necesitas contando todo el tiempo y menos mal que hay un montón de información si tiene que ganar con otra juega Roach al 1 hace el bounce hace el ISA y ya está ya está no hay nada más que decidir si topdequea Roach gana 100% sin duda no hay vuelta pero tal si no lo topdequea ya puede hacer otra si no lo topdequea puede jugar lo menos y esté en torno a ello pero siempre tiene la amenaza de la de Rino Caracha o Campana no está mal es la ratona esa es lo único no hay más cartas pero tampoco es una forma de salvarte 100% Viridia Evo solo Viridia Evo Viridia Evo quizás porque estamparla es imposible si estamparla es imposible no hay capacidad de daño para poder matártela en el turno que la juegas contra lo único que podrías estampar una Viridia contra Roach es con un guard y un guard Evo cosas que no van a pasar nunca si es imposible vale tiene ahí el ángeloide lo que tiene que hacer es oh oh justicia silvana oh que dolor aunque Lisa es mejora porque te acelera todo juega Lisa juega Lisa porque si no sé wow le acepta el daño eso no creo que le aceptaría el daño yo es que hubiera tirado la justicia silvana sinceramente que si no juega el yo hubiera jugado la justicia silvana la Roach en que se está comiendo mucho daño y fíjate que tiene ya el Európolis más daño del ángel le acaba de comer tres de daño del ángel cuatro de daño del ángel sin evolucionar de todas formas tampoco veo que haya estado tan mal y por eso se juega un 2-2 en formado en la ciudad de hecho en ninguna partida jugaron ciudad al 2 eso da un indicio ahora podemos limpiar si tiene que limpiar tiene que limpiar se está confiando se está confiando y pues no tiene dos Kravitz y tiene dos Kurt tiene dos Kurt pues aquí no hay nada mejor que Krawi ¿no? bueno si juega la campana no la campana es mejor para después con Kurt no no si Kurt no lo va a hacer Kurt Kurt ¿para qué? para matar todos Kurt lo puede hacer para uy no tengo una caza ahí está Kravitz es que está seis de vida que pegan de poca broma ¿sabes? es que parece que no pero que es bicharraco es una bestia joder maldita furra vitaminada pues Rino Karachi devolvertela Rino Karachi evolución y estampar liza o la otra o la otra por lo menos la puede estampar eso es bueno ¿no va a gastar la evolución? no porque le viene mejor no si si que la gasta vale no es que viene mucho mejor que se gaste el hechizo de natura devolvertela que la propia evolución las evoluciones es más tiene reactivo no con el hechizo ese puede llegar a ganar si tiene un poquito de suerte no es que las evoluciones las evoluciones solo le va a servir para chapas el daño no le viene bien que te hay que ir llenando la mesa pero es lo que dices yo creo que esos daños que se ha comido vale van a ser fíjate todo lo que va a robar el siguiente turno en Luminosity lo mejor que puede hacer ahora es Kurt en serio eh si Kurt y arbolito si es lo mejor que puede Kurt y arbol si no se va a quemar cartas si que hay otro guarda esperando pero bueno va a robar un millón de cartas y tiene el hechizo del hambre debería ganar si lo malo es que los amuletos se rompen antes de de que te entren las cartas en la mano si no las anies a ver como va si 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 no sería uff Lumi estaría genial poder bloquear al 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 Kurt y ya pero como se rompen las campanas no sirve ya aquí viene el típico turno de empiezo a tirar jugar Reno Karachak muy loco si pero yo creo también los pueden utilizar lo puede inutilizar con el amuleto con el amuleto lo inutiliza y cuesta mucho menos aunque no matara el cool pega de 6 a ver si si puede ganar el siguiente turno debería bloquearlo si esta es la quinta o sea se queda en sexta y sería letal a la vuelta si porque tiene para devolvérsela tiene tiene letal el siguiente turno fíjate tiene el el elfo y uno devolvérsela tiene para hacer el combo completo así que tiene que no utilizar al Kurt ¿eh? no lo hace para que sobreiva a un posible Kurt está bien pero esa Rino no vuelve ¿qué hace? yo prefería Rino Evo y bloquearlo y luego al siguiente gana claro no tiene no tiene ni pie ni cabeza no tiene sentido lo que ha dicho lo dice Sai que es el mazo más fácil de todo para que veáis el más fácil la play estaba ahí no la hace te digo una cosa Sai esta gente está representando tu región después me puedo comer mis palabras cuando veamos jugar a los de Europita pero que está está difícil la cosa a ver ahora es lógico que tiene que jugar a los dos lo bueno es que estamos viendo que por lo menos nosotros los mazo a ver le va a quedar viva la ratoncita recupera mana para jugar varias que no está mal y ahora tiene que tirarse la cura para que esa ratoncita tenga un pelín más de vida aunque no importa no importa la vida que tenga ese ratón porque uno o dos de vida no importa sería que tuviese tres exacto con dos de vida no significa nada dos de vida tiene lo demasiado removable de Roach en dos si fuera el turno siete de Luminosity hubiera cambiado mucho la cosa lo que pasa que como no ha hecho la jugada antes ya no llega si cuantos Roach lleva jugada no tiene mana tiene que jugar el quinto para luego ser el sexto séptimo y octavo son cuatro no tiene mana potencial dos de Baus yo creo que este chico no ha jugado a Roach lo ha cogido ahora y ahora ha jugado pocas partidas tiene que matar al ratón pero como matar la ratoncita y la ratoncita te puede meter más ratones o sea yo creo que está nervioso yo creo que Dusky está muy nervioso están temblando los dos están temblando los dos yo lo veo muy nervioso ya perdió y puede que tampoco el mazo lo haya jugado mucho lo haya cogido porque es bueno y ya está no, ya perdió ya perdió podría haber ganado si hubiera hecho la jugada bien completamente además para matarlo todo pero es que no le sirve de nada con que tenga cualquier cosa con asalto en la mano me pone un bicho con guardia pero es que da igual tiene de todo es que está inutilizando al ratón y el ratón puede crecer tenía que haberlo matado da igual va a morir el Krabi da igual va a morir ya está muerto y ya está Anies y para la casa bueno hay más competición en la primera ronda entonces no va a ser todo one-sided para Dusky esto está bien está siendo bastante problemático para Luminosity a la hora de poder ganar igual Lumi sabe que tiene sabe que tiene que pasar el Shadow y el Shadow es espantoso porque no puede estradear nada este chico lo que tiene que hacer el que ha perdido centrarse ahora un poco relajarse un poco respirar y es que yo creo que está jugando un poquito tiene demasiadas cosas a la cabeza es normal vale un torneo y está en un stage que eso hay mucha gente a la que le afecta muchísimo no no le está afectando es que mira lo que está temblando y todo chaval si ahí a ver si se bueno viene la partida ahora forestal contra forestal forestal versus forestal es duro es que lo que decía Sai aún le queda después a Luminosity tiene que ganar con Nigromante y eso es muy muy lleno mira mira ahí tiene un roach más un bouncer eso es bueno si la primera es bestial porque no te puede limpiar la rocha ya si o ahí tiene para volverse después de otra forma esto es muy importante como se tope puede que una lisa ahora es un roach extra a la parte piénsalo puedes jugarlo no te lo puede matar con nada si puedes jugarlo y encima te aseguras de que le sacas partido al siguiente turno si es que ahora juega el bouncer encima ha dejado un guardia tiene limpiezas en área tu TPL en Luminosity pero no es el mazo contra el que quieres limpiezas en área supongo que ser el primero en este mirror será muy importante como en todos pero siempre y cuando tengas la roach y algo que devolvértela si no es si no es mejor segundo porque tiene más evoluciones extra tiene más robo extra pero teniendo dos bouncer es malo más roach yo creo que debe ser muy bien está sufriendo Luminosity es que fíjate fíjate que devoluciones robo tampoco es mucho mejor la mano de Luminosity no no simplemente es porque la mano de Luminosity es terrible es terrible ya esa Lisa le da su rino caracha lo malo es que no tiene nada más que un bouncer pero tiene un montón de uff tiene que hacerle a la por robar cartas a él y por robar cartas de libro si porque no puede evolucionar la rino garage entonces de que le sirve pues que la Isilie tiene un robo extra y ya está Luminosity empezará con más cartas al final al final Luminosity va a tener el robo si o si porque si no lo roba con la lluvia celestial lo va a robar con ella así que mejor hacerlo de esta forma así que al menos robas tú también y ahí está su segunda rino caracha si si en el turno pues puede hacer rino caracha evo lisa vale se quita un guardia de delante que es muy importante pues aquí va a jugar dos rino carachas con la tontería aquí hay que jugarla con la evo siempre aunque os quede el maná colgandero ese no hace falta quitarlo porque ya te quedas con muchas cartas en manos y no estarías robando y es mejor tenerla para más adelante ya que puedes acelerar mucho más el combo aquí es turno de rino caracha más evo más lisa no hay ningún problema a partir de la quinta es cuando ya todo cambia lo que sí luminosity tiene la información de que dusky ya tiene dos en la mano mira mira como las cucarachas se van de un lapo mira como se mueven es como en la vida real no puedes pillarla se escapan porque ha tirado en la muleta para robar no la va a matar nunca que la maturiza a ver que vas a bloquearle que vas a bloquearle si es que no tiene bichos el deck ya está bloqueando uno de daño oh y tiene otro más para devolvérsela otra área buena triple área esas áreas que no sirven para nada de hecho le remueve el amuleto para robar cartas sí sí qué triste sí qué triste él va a quemar cartas así que a lo mejor le quemas a un roche ya es lo mejor que puede hacer porque además tiene una evolución para reino caracha si quiere y puede que le toque el hechizo de coste 1 para devolverse una carta que también sería una opción para reino caracha que tienen ahí todas las áreas esto es mi error tío es todo removal y sin nada que remover genial le quemaste un barras que es importante es un bound y lo que se le queme al comenzar el turno no nos olvidemos vale siguiente turno ya la reino caracha una roche por ejemplo oh eso duele oh eso duele porque te reduce la mitad del daño madre mía eso es muy muy doloroso sí aparte que no tiene robo de cartas ya tiene que jugar en la exilia aquí exilándose uno a otro tío que grande aquí puede jugar reino caracha elfo reino caracha evo sí puede hacer eso y ya está reino caracha elfo reino caracha pero es que puede ganar tiene además el hechizo de la bestia de la bella ¿por qué la evoluciona ahora? porque no quiere pegar a la cara no le entiende eso ¿hola? quiere bajarlo en el lugar ah que quiere 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 tirar a la bestia ya no a bella a ver bella es un guardián bastante tocho no está mal ah porque piensa que va a perder a ver si no lo hace ¿qué? ¿sabes al sexto? no ¿verdad? no va al quinto ahora Dusky cuando evolucion tenía seis de ataque no mira ahora puede usar ramo valer al menos sí ahora puede usar las áreas y el espadazo aunque el espadazo es mejor voy a usar mis cartas ¿no sería el primero tirar el espadazo antes que así mata la 4-5 y tú lísate la estrella aparte se lo va a jugar al 50% del hechizo no el hechizo siempre va a pegar a la de 3 vale ya está Tony Mike no es 50-50 gente que se lo vea pegar el que tiene menos ataque siempre el de menos siempre el de menos venga yo le he dicho muchas bases las cartas esas tienen demasiadas líneas algo se le olvida siempre a ver ahora Dusky exacto no juegues ninguna bien bien Lumi no tiene Lethal así que no el Lumi el haber perdido según Arreno Karacha la ha realizado una brutalidad de hecho aunque robaron Bounce no era Lethal ¿verdad? pues son 3 4 5 6 7 8 no le daba ni siquiera robando un Bounce pues tiene que tiene que robar y a ver yo robaría tirando el Exiliar por la manera para intentarte no pero también le das robo a él ya y no le quemas carta le estás favoreciendo el robo de Luminos City es muy bueno pega la cara fíjate si hubiera tenido el otro Arreno Karacha suele pasar que el primero que mata mata ya está tercera Arreno Karacha y tiene 3 manas se llega a robar al revés y pierde la parte tercera Arreno Karacha mira mira la lista la lista se la roba por control de plagas por favor pase por el pasillo número 5 este chico estaba mirada se ha quedado tranquilo madre mía uff pues nada el Luminos City eliminado si mmm es un duro golpe para él a mi la verdad que lo del contender es haber estado tanto tiempo hay siete que pierden ya hay siete que pierden ¿no? hay siete que pierden